Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 16 que no vi y nos enfrentamos a ASR Y bueno llegaba la hora de darle de nuevo a ese Killmong el camino 4 nodo 3 Y pues era hora de romperle la madre Me potencié con un potenciador de una hora al comienzo Porque dije no vamos a tratar de asegurar que me salga bien esta pelea De hecho ni me quité las suicidas Ya vieron que la última vez que le pegué al Killmonger le di sin suicidas a él Y pues al final me terminó matando Pero vean nada más este Killmonger a diferencia del anterior Si quiso tirar superpoderes y pues eso ayudó bastante Aquí nada más conseguí mis 5 cargas cinéticas Le cargué el golpe fuerte para activar la furia y le hice el superpoder No fue crítico pero aún así le quité bastantísima vida Vean nada más ya lo tenemos al 18% Y bajando y bajando Ya se había activado lo que es la maestría del asesino Para que le quite todavía más Y no se activen bastante de sus habilidades Un superpoder 1 y fue suficiente para matar a ese Killmonger 39 de golpes Y pues si esta vez no tuve esa mala suerte Y pues bueno nos tocaba darle a este rango 3 Doctor Doom si no me equivoco creo que si es rango 3 Y si por la potencia si Y pues básicamente aquí aprovechar que con Quake puedo eludir gancho tras gancho Y eso hace que le quite más vida de lo normal Hasta que me arrincone puedo utilizar esa estrategia ya la conocen Y vean nada más ya le quite casi el 50% y se va a activar la segunda conmoción Y vean segunda conmoción y ya lo tenemos al 20% de vida Y es un Doom rango 3 Obviamente el nodo global que puso el enemigo Pues fue nodo de villanos Y la tercera conmoción que se activó se murió Lo maté justo mucho antes de que se activara lo que es El imbloqueable por el nodo de aspecto de guerra Y no pasó a mayores Ahora si ya nada más me tocaba darle a la segunda sección Ya estaba super super ganada la guerra Y bueno en la sección 2 me tocó darle al camino 5 Me tocaba darle a este Mr. Sinister Es villano también Entonces tenía que tener cuidado al momento de que me golpeara Perdón ya sea que me golpee O ya sea que yo bloquee un golpe Se activa lo que es el nodo de villanos Y pues eso me reduce bastante mi defensa Y puede Me puede Complicar la pelea la verdad Y pues bueno ya tenemos al 62% de ese Mr. Sinister Nada más hay que tener cuidado De su imbloqueable Porque pues en este nodo cada 8 segundos Se activa lo que es una ventaja de imbloqueable Sin embargo la puedes llegar a anular con Quake Si activas la conmoción justo antes de que se vaya a activar el imbloqueable Así de esa forma pues lo anulas Así como vieron a continuación Se anula pero de todas maneras Después de cierto tiempo Se vuelve a reiniciar el contador Y se vuelve a activar Pero pues No hay problema alguno para Quake Siempre y cuando eludas todo Pues vas a estar safe Y pues ya lo tenemos al 7% Como vieron no me potencie mucho Para esta parte Porque pues como les dije Ya la guerra estaba super ganada Y pues ahora me tocaba darle a ese Silver Surfer Cure de nuevo a mi Quake Con pociones chiquitas De las de 3k de vida Y pues bueno ahí luego luego me tiró su gancho Y pues como tenía bastantes desventajas yo activas Pues en vez de curarme voy perdiendo más vida De hecho si se están fijando estoy perdiendo bastante vida Eso se debe a las 3 demoliciones que me aplicó Y pues todavía tenía la hemorragia activa en Quake Entonces se ve que el enemigo tiene activa la maestría De como se llama Es la primera la de curaciones Entre más ventajas tienes menos te curas Pero si Este Silver Surfer Ya vieron que la guerra pasada Si se me complicó mucho eludir lo que es su tabla de surf Pero en esta no me presentó ninguna dificultad Aparte de que no es inmune aturdimiento Se acorta mucho la pelea gracias a eso Y pues no No hay pedo Ahora bien Vean nada más esta pelea chavos La cagué luego luego comenzando Tal vez los nervios No sé Uff Yo dije ya No la conté Imagínense Desventaja de clase Araña sigilosa Creo que es rango 3 también No sé Tal vez sea rango 2 Y vean nada más Se le tiré el gancho Y miren Me hizo combo de 7 Literal Lo máximo de combos posible Es que puede tirar esa pinche araña Me los hizo Y me dejó en 36% De ahí Shocqué Y me dejó en 19% Chavos Y yo así de que Mierda No me puede volver a golpear Ni siquiera en defensa Porque va a entrar Lo que es la maestría De asesinato Y eso impide que Cuegue el Uda En cierto porcentaje Dependiendo de los puntos Que tenga Entonces yo ahí Estaba pendiente De que cuando Mi vida bajara Al 18% Dejara de cuequear Entonces dejé de cuequear Y boom Lo aturdí De una vez Vamos Listo Le tiro el gancho Perdón Dejo que corra hacia mi Le tiro especial 1 Le hago parry Y lo golpeo Y boom Lo logré matar Justo A tiempo Chavos Esa pelea Estuvo cardíaca Casi no la cuento Pude clochearlo Al final Me costó Unos cuantos Orbes Ni modo Pero pues Logramos sacar La pelea Sin bajas Que era Lo importante Me costó Me costó Pero pues ni modo Ni modo Ese es el riesgo De usar a Cuegue Un pequeño error Te puede causar La muerte Así que Por eso No es No crean Que Que Utilizar a Cuegue Ya la tienes ganada No Hasta Hasta los que son Más chingones Utilizándola Pueden fallar Y eso les puede Costar Toda la guerra Ahora bien En este nodo Me tocaba darle A Emma Frost Era el salvaguarda En realidad Lo único Problemático Contra Emma Frost Pues es que Siempre va a estar Con su Modo de diamante Y pues Cuando está en modo De diamante Es inmune A todas las desventajas Que yo sepa Creo Y pues bueno Es inmune a conmoción Obviamente Si le quiero eludir Tengo que eludirle Por la habilidad de Cuegue Y luego Eludir su ataque Y pues si De ahí en más No hay nada De que preocuparme La única forma De que Emma Frost No me deje eludir Es cuando pierde Su forma de diamante Cuando Emma Frost Pierde su forma de diamante Ahí hay cierta probabilidad De que no te deje Eludir Si estás utilizando A cualquier luchador Que eluda Por habilidad Entonces Mucho ojo Con eso chavos Pero Emma Frost No se convierte No pierde su armadura De diamante Siempre y cuando Permanezca abajo De una barra de poder Entonces Pues no hay pedo ¿No? Y más con Quake En realidad Muy fácil Nada más Cuestión de que Si se alarga la pelea Debido a que Pues como No le aplico Bastantes cargas De terremoto Pues cuando se Activa lo que es La conmoción Pues no le hago Bastante daño Pero pues al final Se murió Cuestión de dos minutitos Y pues bueno Ahora me tocaba Darle a este Menzing Y pues Era otro Seis estrellas Aunque este si era Rango dos Tranquilón Aplique la estrategia Ya saben Gancho tras gancho Esta estrategia Yo se los digo Si son usuarios De Quake Apréndansela Porque les ayuda Bastante Les ahorra Bastante tiempo También Cuestión nada más De aprender Quien es Contra que luchadores Puedes utilizarlo Y contra quienes no Obviamente Porque hay unos Que no se puede Porque sus ataques Son muy rápidos Y sus golpes Son muy largos Entonces Los golpes Del hombre cosa En realidad Son cortos Y te da tiempo Suficiente Para cargar Gancho tras gancho Aquí nada más Tenía yo que tener Mucho cuidado Porque este nodo Porque este nodo Se dificulta Bastante Porque Literal Por cada golpe Certero O sea que Pum Te mete un putazo En el hocico Hay un 10% De probabilidad De que te aturda Y pues cuando te aturde Si se fijan En la desventaja Que tengo al lado Del veneno Pues esa desventaja Hace que El aturdimiento En ti Dure Dos segundos Y medio más Más o menos Imagínense Si tiene casi Tres segundos Ese wey Para atacarte Te va a dar Obviamente combo De 5 Y por cada combo Por cada golpe Que te dan Ese combo de 5 Hay un 10% O sea que Técnicamente Por cada combo De 5 que te hace Hay 50% Por habilidad De que te renueve El aturdimiento Y va a volver A durar lo mismo O sea Casi 3 segundos Imagínense Literal es Pelea perdida Aquí no puedes Cometer ningún error Nunca En este nodo O estás muerto Sea el luchador Que te pongan No puedes cometer Ningún error De que te golpee Si no estás muerto Y pues bueno Para terminar Me tocaba darle A este Thor Ragnarok En el nodo 51 Es un muy buen nodo Para este luchador Porque Después de 20 segundos Creo si no me equivoco Sufres drenapoderes Pues No sé si son 20 segundos O 25 Pero Sufres drenapoderes Entonces Thor Ragnarok Ustedes saben Que después de 20 golpes Activa lo que es su Acopio de poder Por habilidad Y Pues recupera Consigue las 3 barras De poder Entonces Imagínate Si no utilizas Poder antes Para que puedas Anularle lo que es Su habilidad Si te puede llegar A matar este Thor Ragnarok Entonces es un muy buen Luchador para poner aquí Pero Hay bastantes counters Y uno de los mejores counters Y uno de los mejores counters Para darle a este Thor Ragnarok Es Quake Aunque tenga desventaja de clase Quake es Si no la mejor Si Para mi parecer Es Quake Ahora También puedes utilizar a Ghost Pero Con Ghost Se complica un poco más Y tu Ghost Está bien duplicada Y todo el pedo Pues si puedes conseguir Dos barras de poder Puedes llegar a matarlo antes Pero Tienes que tener mucho cuidado Porque igual Cuando interceptas Hay un 20% de probabilidad De que te Haga bloque automático Por su habilidad De Thor Ragnarok Entonces Mucho mucho cuidado Chavos Si utilizan a otro Luchador diferente Que no sea Quake Porque pues si Si se puede llegar A complicar esta pelea Con Quake Es una pelea larga Obviamente Le voy a hacer menos daño Debido a la desventaja De clase Aparte de que Este no tiene flexibilidad Cada vez que lo aturdes El próximo aturdimiento Pues obviamente Va a durar menos Que el anterior Y pues Al final Lo matamos en un minuto y medio Estábamos ligeramente Potenciados Y pues al final Terminamos nada más Muriendo una vez En mi grupo Otra vez mi compañero El Kev Falló Pero esta vez contra un Amor Pero pues todo bien Salimos de MVP ahí Hasta mero bajito Mero bajito Ya estamos de MVP Chavos Cada vez subiendo Más y más y más Esa Esa racha de MVP Y pues vamos bien Vamos bien Tercera victoria Consecutiva Y creo Si no me equivoco Somos la única alianza Que no ha perdido En lo que va Esta temporada Así que Pues ya llevamos Tres al hilo Todo va bien Según lo planeados Y pues vamos a ver Cómo sigue Al final Pues sí Los enemigos Pues tuvieron Unos cuantos Problemillas Por allá Pero pues Si nos mataron A los tres jefes Y pues Fue una guerra Pues suavecita Como para nosotros Que de hecho Igual Como que lo tomamos Un poco ligero Porque vimos Que el enemigo Ya no estaba Echándole tantas ganas Entonces pues Como que varios Dejaron de potenciarse Y así Pues al final Terminamos muriendo Nueve veces Si se fijan allá Y pues el enemigo Si murió Bastantitas más ¿No? Unas cuantas más Y pues bueno amigos Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba video Y pues sí amigos Díganme Qué tal les pareció Déjenlo ahí En los comentarios Cómo estuvo esta guerra Y pues Me salvé de la muerte Uff Me salvé De esa segunda muerte De temporada Vamos a tratar De mantenernos En solamente una muerte Vamos a ver Si se puede lograr Esa meta Y pues ahora sí amigos Nos vemos en el siguiente video Bye